No quisiera molestarte, sé que todo terminó No te gusta como visto, y no es mi preocupación Para amarte basta un whisky, para odiarte sobro yo Tengo un sastre malo, un perfecto criminal Lo lamento por mí mismo, nunca me sentí tan mal Ya no salgo y por mi casa, vos ya no querés pasar Música Vuelta de la vida, no vas a ir a trabajar Vos tenés otra manera, nena, de ganarte el bienestar Y yo tengo un sastre malo, otro no puedo pagar Música 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 No quisiera molestarte, sé que todo terminó Música Música No te gusta como visto, y no es mi preocupación Música Para amarte basta un whisky, para odiarte sobro yo Música Música A la vuelta de la vida, no vas a ir a trabajar Música Música Vos tenés otra manera, nena, de ganarte el bienestar Música Y yo tengo un sastre malo, otro no puedo pagar Música 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 Gracias por ver el video